¿Qué es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramientas? Que para aquellos que igual lo desconozcan, una máquina herramienta sirve para producir piezas, piezas que puede haber en un coche, puede haber en la cadera de una persona y lo que no cabe duda es que cuanto mejor sea la máquina, probablemente mejor será la fabricación, el producto que salga será mucho mejor. No nos cabe duda ninguno que Fernando Alonso sería el mejor si tuviese el mejor coche, pues con una máquina pasa algo parecido. Bueno, y trabajo en Danovat. Danovat es una empresa que lleva 60 años fabricando máquinas. Aunque yo creo que ya no hace años que dejamos de fabricar máquinas. La verdad es que no nos ha quedado otro remedio que hacer soluciones. O sea, hacer productos que den solución a una necesidad de producción. ¿Por qué? Porque la competencia es terrible, el mundo es muy grande y si no somos capaces de buscar un nicho, un nicho donde seamos los mejores, los días los tenemos contados. Entonces, yo quizás, ese es un poco nuestro mayor mensaje, el buscar huecos, buscar oportunidades de mercado donde poder vender en todo el mundo y vender lo mejor. Seguramente, si coges un avión, el motor y el tren de aterrizaje se ha hecho una maquinada de Danovat en cualquier parte del mundo. O sea, que total tranquilidad. Entonces, bueno, mi charla iba a descomponer en tres partes. Una, primero, la necesidad de esto, de una industria fuerte. Aquí, en concreto, en Euskadi, nos la jugamos. Es fundamental. Segundo, unos cambios que se están produciendo que hace unos años no existían y ahora sí. Entonces, eso puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. Y, por último, me voy a atrever, que no es mi fuerte, pero probablemente le coja algún dato al doctor Anthony de qué nuevas necesidades de cualificación o de personas van a asistir en los próximos años. Bueno, este es un gráfico de cómo se ha generado el PIB en el mundo. ¿Cómo se ha generado el PIB? No sé cómo lo medirían aquí. La verdad que un año después de Cristo cómo medían el PIB. Pero, bueno, sí que podemos ver cómo se está distribuyendo ahora. O sea, salvo una época en el siglo XIX en que, bueno, pues se cambió un poquito el protagonismo de algunos países, al final las cosas van a su sitio y vemos que China seguirá siendo una quinta parte del PIB, que India también lo va a ser y que Europa, perdón, que Europa, pues bueno, pues estaremos en ese entorno del 9%. Ese es nuestro espacio. Entonces, tenemos dos opciones, quedarnos en cada uno de nuestro sitio o, mucho más sencillo, ir a cualquier parte del mundo. Segundo, un poco, cómo va evolucionando la fabricación. Daros cuenta, la fabricación, si la medimos como lo que está aportando al PIB, al Producto Interior Bruto, vemos que en todos los países va bajando la fabricación. Y además, está en este momento, la distribución es completamente distinta. En el 91, los que eran países avanzados aportaban un 21% y en el 2011 ya era de un 40%. Europa, fijaros, aportaba un 36% al PIB fabricando y ahora aporta un 25%. Esto es un cambio que tiene unas consecuencias terribles. Y además ha cambiado, ya viendo poco a poco, haciendo un zoom, ha cambiado de distinta manera. Fijaros, estos son los países, Francia, Alemania, Estados Unidos, España. Ya veis, España ha bajado y sigue sin levantar cabeza. Alemania, sí que ha bajado, le afectó la crisis, pero ha recuperado espacio. En cambio, países europeos, fijaros cómo han evolucionado. O sea, la entrada de Europa al Este no ha venido a ayudar, sino quieren jugar su papel, efectivamente. Otra manera de verlo. Fijaros, en el 1980, en el ranking de fabricantes, qué país ocupaba España. Y en el 90, ya estamos en el puesto, no sé si es en el puesto número 14. Y lo que dicen las estadísticas de 2050 es que estaremos en el 26. ¿Se le puede creer o no? Entonces, bueno, esto es una realidad, esto es cierto, que vamos perdiendo posiciones. Y como contrapartida, otros van ganando posiciones. Fijaros, China, pero también hay otros países que no nos lo creíamos, que iban a subir. ¿Eh? ¿Indonesia? ¿Quién iba a pensar que Indonesia iba a estar delante de España en fabricación? Pues bueno. Pero lo que es más grave, este es un dato del otro día en la Asamblea de AFM manejábamos. Este es lo que cada país invierte en maquinaria per cápita. Lo que invierte. O sea, cuando compras una máquina, divides por el número de habitantes y te da este número. Y fijaros, Suiza no es el primero por casualidad, es porque se equipa, porque invierte en maquinaria, porque invierte en conocimiento. Nosotros, 145,12,58 y ahí hay que competir. Joder, esto es salir a ganar una batalla con una espada de madera. Pues bueno, y si además vemos otros datos, por ejemplo, los robots que hay por mil habitantes, pues Alemania, Portugal, nosotros estamos por ahí. Y a saber lo que está aquí dentro. Si vemos, perdón, las personas que están conectadas, fijaros las cifras, conectadas a internet. Si vemos también el empleo en empresas de tecnología, la posición. Si vemos el número de patentes también, estamos compitiendo con Alemania, que hace 59 patentes, nosotros 8,6. Entonces, con todo esto, Roland Berger suele hacer un índice que es el índice de preparación para el futuro, de la industria para el futuro. Donde mete una serie de variables, pues la sofisticación de los procesos de fabricación, el grado de automatización, la cualificación de los trabajadores, la excelencia en la gestión, el valor añadido, la apertura de la empresa a la innovación. Y con esto hace un gráfico, y a mí me sorprende, porque en este gráfico le llevas los frontrunners, que son que tienen una base industrial moderna y aquellos van a ir con una moto, sin lugar a dudas. Están los tradicionalistas, que tienen una base industrial débil y además que tienen pocas iniciativas industriales. Están los que carecen de las empresas industriales, tienen problemas fiscales y además que les va a costar construir una economía de futuro. Y luego están los que están en duda, que tienen una base industrial que se ha debilitado, pero que aún se pueden montar al carro. O sea, vamos a ver, estamos en una situación de incertidumbre. ¿Y qué pasa en Euskadi? Pues bajamos, hacemos otro zoom. Pues Euskadi no está nada mal, la verdad es que no está mal. En este momento, fijaros, de la actividad industrial de Euskadi, el 85% fue por la industria fabril. Así fuera muy alta. Además, sobre el PIB, está aportando, si la media europea era en torno a un 15%, en Euskadi es en torno a un 20%. Lo que aporta el PIB y además los empleos que genera. Además, si lo vemos comparados con otros países, pues tampoco estamos mal, la verdad es que China un 31%, Corea del Sur un 31%, Alemania un 23% y Euskadi estamos con un 20%. Además, consume o invierte un 55% del gasto en I más D. Luego, comentaré este dato porque yo creo que es importante. Y si lo vemos, pues bueno, pues estamos todavía muy lejos de lo que hacen otros países que van por delante de nosotros, pero bueno, una posición aceptable. Y además, supone el 97% de las exportaciones. En este momento, la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramienta exporta aproximadamente el 90% de lo que fabrica. Yo suelo decir que tenemos un problema de excesiva exportación. O sea, porque exportar mucho es malo, porque sufres mucho, tienes que hacer la puesta a punto a muchos kilómetros de aquí, pierdes margen, o sea, no es tan bueno, pero yo estaría mucho más a gusto si esto fuera un 75%. Pero quiere decir que tenemos una empresa, una industria que todavía es competitiva. Bueno, esto es lo que pasa ya en los territorios históricos, en Guipúzcoa, Pizcaya, Álava. Y vemos que, bueno, que la verdad es que la proporción se ha mantenido en cada uno de ellos. Y este sería un poco el resumen. En Euskadi, la industria manufacturera es estratégica, es fundamental. Ese es mi mensaje. Supone un 20% del PIB, casi, un 20% del empleo. Invierte, supone el 55% de lo que se gasta en I+.D. Y el 97% de las exportaciones. Esa es la importancia que tiene. Entonces, si no lo queremos creer, y además en esta crisis se ha visto que el empleo industrial es más sostenible, es más fácil de mantener. Luego también, cuando lo pierdes, es más difícil de recuperar. ¿Por qué? Porque es un empleo que tiene oficio. Hace falta saber lo que, hace falta historia. Entonces, avanzamos un poco. Y esto también, en Europa pasa algo parecido. Quizás las cifras son un poco diferentes, pero fabricar es fundamental. Un amigo inglés me decía que, de verdad, en Inglaterra, que es un ejemplo de cómo se ha perdido la industria, decía, no podemos vivir de cortarnos el pelo unos a otros, de cuidarnos el jardín. Tenemos que tener industria. Y además, Inglaterra lo ha aprendido y está invirtiendo. Está recuperando su posición industrial. Antes se dedicaron a las finanzas. Los bancos ingleses han sido líderes en el negocio. Pero ahora están empezando a ser líderes industriales, recuperando empresas que se habían ido de Inglaterra. Bueno, y en esta situación, resumen, la industria importante, la industria manufacturera. Y, por supuesto, las máquinas, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Pues el mundo está cambiando. Está cambiando a una velocidad terrible. ¿Y por qué está cambiando? Pues por varias razones. Una, porque hay un cambio en la competitividad en costes clarísima. O sea, lo que antes es, vete a China, ¿qué es más barato? Pues ya veremos que no es tan barato. Luego también, los consumidores tenemos unas demandas diferentes a las que teníamos hace unos años. Pedimos cosas distintas. Entonces, eso también está cambiando el sistema de fabricación. Y luego, la transformación digital. O sea, que os voy a contar de esto. Entonces, cada una de estas historias, la vamos a ir un poco viendo. Mira, este es un índice que se hizo en el 2014. O sea, es reciente, lo hizo el Boston Consulting Group. Donde se calcula el coste real de una hora. Porque el coste real de una hora no es el salario, no es el sueldo en absoluto. Porque con un sueldo determinado, si produces más o menos, cambia. Si luego tienes que pagar una energía más o menos cara, cambia. Si tienes unas tasas, unos impuestos mayores o menores, cambia. Entonces, con todo esto, lo meten en un cóctel y sacan estos índices. Entonces, si Estados Unidos está en el nivel 100, fijaros, China no es tan barato. Ya producir en China igual no es tan interesante. Fijaros, España es un poco más caro, pero no tan caro tampoco. Entonces, os podéis dar cuenta que en esta situación el panorama cambia. O sea, lo que antes tenía toda la lógica de fabricarlo fuera, ahora quizás no sea tan lógico. Otro elemento que está cambiando el coste horario, la incorporación de robots. Clarísimo, hay tareas que se hacían de forma manual y ahora se pueden hacer de manera automatizada. Entonces, esto también es una estimación de cómo van a evolucionar los costes por la introducción de robots. Claro, hay unos países que lo van a hacer muy rápido y otros que lo van a hacer más lento. Pero al final, el coste hora se va a reducir por la automatización. También en China. En China es impresionante. En el próximo plan quinquenal chino hacen una apuesta clarísima por la automatización. ¿Qué pasa? Que el panorama competitivo cambia completamente. Pues países que eran muy atractivos, pues empiezan a dejar de serlo. Países que tenían todo ganado, bueno, pues igual no está tan claro. Y otros países que nadie contaba con ellos, están ahí. O sea, Estados Unidos y México, el eje Estados Unidos-México, en este momento es una de las plazas competitivas a la hora de fabricar más importantes del mundo. ¿Qué está haciendo esto? Pues un poco lo que decían antes. Se están yendo las empresas. Las empresas que habían hecho el viaje hacia China, hacia países de bajo coste, están volviendo. Ahora empieza a ser interesante producir aquí. Y además es más fácil. Y además creamos empleo. Y entramos en una dinámica donde todo empieza a ser mejor. Entonces, si nos creemos esta historia, las plazas son mucho más fáciles. Cambio de tercio. Hemos cambiado. Ahora demandamos las plazas de una manera mucho más rápida. O sea, en este momento tú puedes, vas y puedes conseguir un coche que lo eliges y en ese momento se lanza producción. Pues Blagen creo que decía que en 15 días se entregaba un coche de acuerdo con lo que tú habías pedido. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues estamos en lotes de fabricación unitarios casi. Está la fabricación aditiva, el 3D. A ver, es que ayer veía una bicicleta que pasa a internet, te miras, dices tus medidas de pierna, de brazos, etcétera, y lanzan a producción una bicicleta para ti. O sea, este tipo de cosas se puede hacer. Una gran parte de las piezas fabricadas en 3D. Que es una realidad, es un mercado que va a crecer, se está multiplicando en cantidades impresionantes. Otro tema es quién es quién y lo que nos va a tocar a cada uno en esta historia. Pero bueno, o también está obligando a cambiar rápidamente los lotes de fabricación, los ritmos de producción. O sea, tenemos mucho más información. O sea, los sistemas fabriales en este momento son completamente distintos. ¿Qué más? ¿Lo que hemos dicho? ¿Os acordáis cuando Henry Ford decía que más o menos que podéis pedir el coche del color que os dé la gana siempre y cuando sea negro? Bueno, pues esto era una realidad. Luego, aquello evolucionó hacia una producción masiva. Pues en este momento estamos volviendo otra vez atrás. Mira, esta es la página de Muesli, lo de los desayunos. Te puedes elegir el tipo de Muesli que tú quieres echar en tu leche, en tu tazón. A medida, con frutas y frutas, tal, no sé qué. Y te lo mandan. El coche, lo he dicho antes. O sea, como queramos. Como nos dé la gana. Pagaremos más o menos, pero es así. Y también otra... O sea, hemos dicho primero un cambio en la estructura de costes. Clarísima. Dos. Un cambio en las demandas de los consumidores, que somos nosotros. Y luego también un tema impresionante que es la transformación digital. No sé quién dice por ahí que el 80% de las innovaciones de fabricación las van a producir las tecnologías de información y comunicación. O sea, los cambios vienen por ahí. Fijaros. Los móviles. En este momento hay más conexiones IP que personas. Hay cuatro millones de personas, y esto será viejo el dato, que tienen el móvil en cualquier parte del mundo. Y además, fijaros, la tendencia es clarísima a crecer. O sea, esto no hay duda que el móvil... El móvil con todo lo que conlleva. La nube. Claros. En Estados Unidos el 67% de los usuarios de Internet utilizan servicios en la nube. Casi todo el mundo. Y lo que es en Estados Unidos va a ser aquí dentro de... Inmediatamente. O ya es. La nube está reemplazando a los PCs. Que no te hace falta tener la información en casa. Te conectas, pagas, pagas por uso. Y nos trae... Todos los riesgos de seguridad. Cada vez que mandamos un WhatsApp, ¿para dónde va? ¿Quién lo está leyendo? ¿Qué saben de nosotros? A mí me pasó hace poco, es un tema anecdótico. Estuve ahí en un restaurante chino, pagué con la tarjeta y al mes o así en Madrid, a la hora de comer, me llegó un mensaje al móvil que me decía que había un restaurante chino en una manzana al lado. Yo, de verdad, dejarme que sospeche, pero algo habría. Entonces, bueno, y luego es un tema clarísimo de seguridad. Estamos perdiendo la intimidad. Colaboración. O sea, esto ha abierto unas relaciones que antes no existían. Unos datos. En 60 segundos, que es un poco menos del tiempo que yo iba hablando, se envían 170 millones de mails. 370.000 llamadas de Skype, se suben 7.000 imágenes, se bajan 600 vídeos, se mueven 140.000 tweets, que no sé si los datos sean ciertos, pero sean parecidos. ¿Y cómo ha llegado esto? Pues sin enterarnos. Yo, de verdad, yo no me compré un móvil, luego compré otro y ahora tengo otro. Y estás en esto, o sea, nos ha pillado. Y luego, lo que decía un poco, la información. En cualquier y en cualquier momento, según IME, se producen 2,5 a 3 exábitos día, que como no sé cuántos son, no sé los exábitos, es esto. Bueno, un byte sí que sé, que es un 1 o un 0, ¿no? Pero, fijaros, esto se produce y el 90% de la información que el mundo dispone y que puede manejar se ha generado en los dos últimos años. Es impresionante. Bueno, ¿y esto qué está haciendo? Pues nos está complicando, facilitando la vida. Yo supongo que más facilitando que complicando. Vosotros vais a un museo, ahí tenéis el diplodocus y te dicen cuándo nació, dónde murió. Pero, joder, los que jugáis a tenis te dicen si le das bien, si le das al revés. Joder, vas a casa, programas y te reconoce quién entra, qué temperatura te gusta. Pantalón, joder. Un probador había el otro día donde te ponías de enfrente, te elegías lo que te quedaba bien, tal. Te sacaban, luego te lo ponías y además te sacaban los zapatos que te iban. Bueno, pues esto es un tema, una realidad, joder, que estalla ahí. Eso también le toca mucho la atención. Yo que soy un poco desastre con el móvil, con el que me pierdo fácil. Joder, hay unas zapatillas que tú le dices dónde quieres ir y te va vibrando. Entonces tú vas andando y cuando te vibras de la izquierda a la derecha. Pero eso también ponerlo en un ámbito industrial. En un ámbito industrial a un trabajador le pones unas botas de este tipo y le puedes dirigir a dónde tiene que ir, dónde está en zonas de peligro. Si nos pasamos un poco de la anecdotilla a la realidad, resulta que esto abre posibilidades. Mira, un paraguas. Esto, joder, otra cosa. No sé si esta mañana qué os habrá pasado. Sales de casa y se enciende cuando va a llover. Y estaría, y además vibra mucho si va a llover mucho y poco si va a llover menos. Y por la mañana y por la tarde. Estos son productos que se pueden comprar ya, ¿no? El coche. El coche, joder. Hoy me decían a la mañana que todos los coches que salen ahora ya tienen un chip y BMW sabe perfectamente, si es BMW, claro, o Ford. ¿Qué has hecho con el coche? Si has ido, has viajado, has corrido mucho, has... Pero también tiene la parte buena. Y un tema que me alucina es el GPS. Tú le pones un destino en cualquier parte del mundo, va y te lleva. O sea, claro que nos costaba antes circular por ahí. Bueno, pues todo esto de la industria que ha hecho, pues está provocando una auténtica revolución. Hay cantidad de siglas, porque aquí hay marketing, hay posicionamiento de países. Alemania ha lanzado el proyecto industrico 4.0. Que no tengo muy claro si es realmente una apuesta por una tecnología, es una apuesta del país, es querer marcar su posición en el mundo. No lo sé. En Estados Unidos está el Internet de las Cosas, General Electric, está potenciando el... Es que ahora no me sale el nombre, pero bueno, es la fabricación en Internet. Hay cantidad de nombres. Aquí tenemos el Basque Industria 4.0, la tenemos todos. La realidad, pues que si vemos un poco lo que fue la primera revolución, lo que supuso la incorporación de la máquina, la máquina de vapor. La segunda, donde lo que pasamos es a fabricar piezas más o menos seriadas. La tercera, donde... Aquí me incorporé yo, mira. Donde ya empezó a automatizarse. Las máquinas ya no estaban solas, tenían un robot, se comunicaban. A la cuarta, donde ya la máquina es una máquina conectada. Exactamente igual que un móvil, es un elemento que está conectado con todo lo que trae consigo y con todo lo que aporta. Entonces, bueno, es un poco lo que cuando decimos 4.0 o me da igual cualquier sigla, estamos hablando de esto, de esta evolución, donde llegamos a un momento que es distinto, que tiene oportunidades, tiene algunos inconvenientes, pero es diferente. Hay un elemento muy curioso que le llaman los CPS, Cyber Physical System. Bueno, al final son cacharros que tienen informática y que están conectados. Entonces, eso es un poco un CPS. Entonces, hay de muchos tipos, pero tú, un ejemplo. Nosotros en las fresadoras, en un momento determinado, pues si le meten mucha caña, vibran, ¿no? Pues hay un dispositivo que ponemos y lo que hace es detecta la vibración y mete una vibración en contra, con lo cual equilibra la máquina y empieza a vibrar y vibrar y se para. Bueno, eso es un CPS. Hay muchos de estos, ¿no? También, pues un CPS es un cubo de virutas que tiene un sensor que vale 0,60, está conectado por internet en el taller y en vez de que cada hora vaya un operario y tenga que ver ahí si está lleno y luego vaciarlo, deja de ir y le da una señal. O sea, son cosas muy tontas, pero que hoy en día no cuesta nada incorporar estos avances. Bueno, pues esto va a ir. Va a ir. No sé a qué ritmo. Yo, de algún sitio, habré sacado esta gráfica, pero yo creo que esto va a ir mucho más rápido. O sea, la evolución con que vamos a ir incorporando estos sistemas con que vamos a hacer productos inteligentes también. Joder, un producto inteligente, si una pieza eres capaz de que conforme la vas fabricando vaya arrastrando toda la información de lo que le va pasando, de que ha vibrado, de que tiene mucho material, de que se ha roto una herramienta, ¿seamos capaces de saber todo eso? Bueno, en todo el mundo hay un montón de iniciativas que están trabajando este asunto, pero un montón. Se está invirtiendo millones y millones para posicionarse en esta iniciativa. ¿Quién va a ganar la batalla? Pues bueno, pues el que pueda. Entonces, lo que sí es cierto es que nos ha integrado toda la cadena de valor. Antes, joder, un taller era una cosa cerrada. El proveedor te traía la pieza, tú le hacías algo y luego el cliente venía cuando podía. Entonces, bueno, pues hoy en día todo eso está conectado. Es una diferencia notable. Vale, algunos ejemplos. Yo soy navarro y tengo que hablar de lo que sé. Fijaros, esta es una granja. Una granja en la que antes de salir sabemos el tiempo, o sea, salimos o no salimos. Cuando llenamos el remolque o cuando vamos a llenar el remolque le hemos dicho antes que venga a recogerlo. Luego sabemos perfectamente en el silo donde esté la calidad del grano. Al final todo esto las cifras que dan es que nos incrementa un 15% la productividad. Puede ser eso, pero estamos hablando de ganancias importantes. Este es un almacén, un almacén donde normalmente estarían todas estas carretillas dando vueltas aquí y para allá. En este momento el lote se puede definir antes. Sabemos perfectamente el lote que tenemos. Le llamamos al del carretillero que venga. Se lo ponemos a disposición. El camión entra en ese momento. Hemos avisado al destino que va a llegar. Fijaros qué montón. Reducción no solo en dinero, sino reducción en contaminación. Y esto habría muchos ejemplos. En la fábrica exactamente igual. Exactamente igual. En este momento podemos tener totalmente monitorizado la temperatura, la humedad. Sabemos que el material viene con mayor o menor de masía. O sea, sabemos todo. Podemos haber avisado al proveedor que me traiga antes, avisar al que se va a llevar la pieza que venga antes de lo que... En fin, nos optimiza totalmente todo el sistema. Y para acabar, estos cambios, estos cambios que están aquí, o sea, ya no... Nos guste o no nos guste, están aquí. O sea, ya empezamos a vivir con ellos todos los días. En el sistema... En las competencias profesionales, la verdad es que yo aquí no soy experto, pero por lo menos lo que me dice la lógica es un poco lo que... Hay un estudio de Manpower que lo que dice que empieza a ser difícil buscar talento para este nuevo paradigma industrial. Es difícil. que requiere una visión amplia. Tenemos que ver el problema sobre toda su envergadura y que además nos implica a todos. A las empresas, al sistema educativo, al gobierno, nos implica a todos. Mirad, cuando hablan de las... de todo lo que implica la implantación del 4.0, el primero, la necesidad de talento. La necesidad de talento. O sea, no falta gente cualificada. Eso sí, el trabajo va a ser un poco diferente. Las personas van a trabajar con máquinas, pero no... van a ser reemplazadas por máquinas. Yo creo que tiene que quedar muy claro ese mensaje. El rol del trabajador va a ser diferente. Va a ser un rol de control. Tiene que supervisar. Tiene que reprogramar. Tiene que hacer mantenimiento. Tiene que tomar decisiones. Toda esa información te permite tomar decisiones que antes era imposible. O sea, el rol del trabajador es completamente diferente. Pero ese tópico, efectivamente, los puestos de baja calificación, los repetitivos, lo tienen crudo. Pero ahí empiezan a hacer otros puestos que van a tener un desarrollo completamente distinto. La convivencia con CPS. O sea, tenemos que trabajar con un robot y entre los dos hacer una operación, una operación delicada. Eso es diferente. Tenemos que aprender las personas y también los robots. hoy en día es posible convivir con un robot. Hacer trabajos complementarios. Ayer me decían en un dispositivo para una cajera de unos supermercados que el movimiento con un dispositivo lo automatizaba. con lo cual, todos los problemas que produce ese movimiento repetitivo se empiezan a solucionar. O sea, hay cosas muy simples y reales. O también, fijaros, esos esqueletos. Los esos esqueletos en el uso industrial, no en el uso militar, que también los hay. Puedes levantar una pieza mucho más fácil. Esto, fijaros, lleva aquí un dispositivo donde el trabajo es mucho más cómodo o lo que decía antes de trabajos repetitivos. O también, fijaros, este es un señor de asistencia técnica que está, esté donde esté, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de China, de Australia, está conectado con nuestra empresa. Es capaz de transmitir el problema porque lo está viendo. Le estamos dando información aumentada de lo que está sucediendo. Le estamos diciendo cómo corregir el fallo. Esto es posible. Entonces, resumen, trabajadores cualificados. Pero, trabajadores cualificados diferentes. O sea, el ingeniero tiene que tener una visión mucho más completa del proceso. tiene que manejar mucha más información. Y además, tenemos que reaccionar de una manera relativamente rápida. O sea, es tal la velocidad con que se están produciendo estos cambios que si no somos capaces de adaptarnos a la revolución 4.0, al cambio digital, a todos estos cambios de demanda, que el gap cada vez va a ser mucho mayor. hay que moverse inmediatamente. Estos son los mismos datos que ha dado el profesor. Fijaros, en Estados Unidos están evaluando que dos millones de personas van a hacer falta. y no se van a poder cubrir. Y además, otro dato que no se... es que cada empleo industrial genera 2,5 empleos en servicios, en almacenes, en hoteles, en taxistas. O sea, esa es un poco la envergadura del tema. Bueno, ¿a qué se debe todo eso? Pues lo ha dicho él. Primero, al retiro de una generación donde se incorporaron mucha gente al empleo, pero también al crecimiento de la propia economía. Las clases medias ya empiezan a ser mucho mayores en países como China, que requieren consumen, requieren productos, y eso hace tirar de la economía. Pero también acceso al talento poco atractivo de la industria. Hemos conseguido que la industria no sea demasiado atractiva. Elementos. Y luego, bueno, con estas carencias de personal que se ve afectado pues toda la empresa, la verdad es que no voy a entrar en detalle, pero toda la empresa de una manera u otra. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues de muchas formas, pero todas a la vez. Primero, yo creo que no recurrimos excesivamente a la formación interna. En la empresa tenemos gente que sabe un montón, gente que se retira con un montón de conocimiento. Nosotros hemos creado Danovat Group School, que es muy sencillo, es un profesor, un señor en plantilla que sabe enseñar, que también, como todo, es un oficio. Una colaboración con el Instituto de Máquina y Herramienta, unas máquinas, y los alumnos que están en la escuela un tiempo trabajando con nosotros, al principio mucho en la escuela y después poco, un ejemplo de formación dual, sencillo, pero eficaz. Y luego, señores que se van a jubilar con más de 60 años, durante un tiempo, se dedican a enseñar el oficio a los que vienen. o, lo he contado un poco, llegando a acuerdos con universidades, con escuelas, o sea, esto no se improvisa, hay que hacerlo con orden. Resumen, pues, tenemos un reto, pero no me cae duda que tenemos una gran oportunidad. tenemos una industria que no la ponemos en valor muchas veces, pero cuando eres capaz de ir a Australia y vender un proyecto de 100 millones, como hemos hecho nosotros unos garlos de Ibar, hoy del Goibar, perdón, quiere decir que algo tenemos, que somos capaces de ofrecer productos y un saber hacer que es importante. Incorporarnos al 4.0 es un tema que nos organicemos todos y que lo hagamos rápido, pero yo creo que la oportunidad está ahí. Bueno, es caricasco, ¿eh? A ver.